Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega, un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que viví Si yo pudiera como ayer, querer sin presentir Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño, los cerrara con mis besos Sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si yo pudiera como ayer, querer sin presentir Es posible que a tus ojos que me niegan su cariño, los cerrara con mis besos Sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Gracias por ver el video.